Oigan, vean, pues nos pedimos esta botanita, vean, todo este gigante montaña de nachos con carne. ¡Uf! Vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Vean esta tremenda vista, estas cervecitas que nos estamos tomando. Este lugar está aquí en Rosarito. Está súper bonito, al menos para mí es mi lugar favorito para venir a tomarme unas cervecitas artesanales. Así que lo quisimos mostrar el día de hoy para que sepan de este tremendo, tremendo lugar. Ahí va empezando ya la música en vivo también. Y aparte es pet friendly. Por ahí anda la chuleta. Así que, ¿qué más quieren? Aquí hay de todo. Comida también. Lista la renegada. ¡Vámonos! ¡Fula, fula, fula, fula! Ver el Cristo que está de aquel lado, el lugar en el que vamos, sin fronteras, está exactamente enfrente del Cristo para que tengas esa referencia. Si no conoces mucho por acá, vas a ver el Cristo y de casi enfrentito ahí va a ser el lugar para que no te pierdas. Kilómetro 38. El Cristo y de casi 28. Buenas tardes. Al Sin Fronteras. Que lo puedes dejar. Cuidado. Gracias. Oiga, pues este lugar es Pet Friendly nos saquemos a la chuleta llegamos, llegó pues un poquito soleada y rápidamente nos saquearon agua aquí, excelente servicio para los perritos esta es la número 10 y esta es la número 11 muchas gracias de nada, aprovecho amigos, pues iniciamos la degustación de cervezas aquí yo me pedí una Red 8 y Grace una APA vamos a probar, vamos a ver que tal y vean, con esta bonita vista salud salud ¿qué tal tu cervecita? mire les voy a contar, yo tenía frío y ahorita tengo ya calor, así que me queda perfecta, refrescante, muy deliciosa es una APA que rico pues vean, el Cristo que les dije desde aquí lo vemos justamente ahí para que se den una idea no hay pierde aquí estamos oigan y no se preocupen si no les gusta el alcohol también hay bebidas sin alcohol postre, comida ahorita vamos a pedir una botanita para disfrutar también con la cerveza y con este hermosísimo pleno oigan, pues si les gusta salir con sus mascotas este lugar está súper se la pasan bien se distraen ven el mar y también nosotros así que ya saben chureta cablen oigan, vean pues nos pedimos esta botanita vean todo este gigante montaña de nachos con carne vamos a darle a ver, cada cerveza cuesta aproximadamente 120 pesos y ejemplo esta botana tan grande nos costó 180 pesos o sea, está accesible pero la verdad recomendable calidad aquí hay calidad la pasión y esta es la número 3 amarga pero no tengo oscura ok así no tengo chicos, vamos a probar cuál de las cervezas te da una muestra pero antes de comprar una cerveza te da una muestra para ver si te gusta vamos a ver esta es fruta vamos a ver esta fruta es de la pasión wow pues vean la banda ya se está acomodando ya está haciendo pruebas va a haber ahorita música en vivo ya hay más gente en comparación de cuando llegamos buena música buena música buena música buena música Amigos, pues ya nos vamos, ya nos tomamos algunas cervecitas. Fue suficiente por hoy, era un ratito nada más, se los queríamos mostrar más que nada. Déjenme en los comentarios si conocen otros lugares por acá en Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali. Para salir a conocer y para hacer un videito parecido a este. Pues bueno, dejen sus comentarios, nos vemos en el siguiente video. Y de aquí para allá.